Amargo Amargo Es que yo sé que de verdad me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Pero su amor cruzará cielo y mar Porque eres un amor sin igual Es que yo sé que de verdad me quieres solo a mí Aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa, oh mariposa Sabes bien que volveré Mariposa, oh mariposa Junto a ti me quedaré Pues como no Música Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque eres un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a ti Aunque estés tan lejos hoy de mí Mariposa, oh mariposa Sabes bien que volveré Mariposa, oh mariposa Junto a ti me quedaré Mariposa, oh mariposa Mariposa Sabes bien que volveré Mariposa, oh mariposa Junto a ti me quedaré Mariposa, oh mariposa Gracias Eso fue el Dinosaurio del Recuerdo